Hola, hola, soy Eko Hp, vemos oferta de pasta, oferta nonones que mata Pastas están de 93 pesos en 55 sobres aquí en Esmar, voy a llevarme varias Una, llevo dos, llevo tres, chinchero, llevo cuatro, llevo cinco, me llevo seis, siete, ocho, nueve Y me llevo diez, ahí está, diez pasta de dientes, vámonos, a jugar, barato que es aquí en Esmar Aquí es barato, en serio, hay cosas baratas que no sé que ni las ocupo, pero como aquí veo unos panties tan baratos Mira, de trece pesos en diez pesos me voy a llevar varios, uno, dos, tres, cuatro, cinco, me llevo ese también Me llevo este y ese también, panties baratos No hombre, no, bendita sea mi futura novia que tenga para comprarle muchas panties para que no batalle, por si es muy sangrona Vemos rastrillos, aunque no le bajan mucho, le bajan cuatro pesos, pero como queda, también me llevo uno Me llevo otro, me llevo otro rastrillo y aquí están todos los rastrillos, que más me puedo llevar En Esmar siempre vas a encontrar precios bajos, siempre precios bajos, te recomiendo esa tienda Está chidísima la tienda, se llama Esmar Y es marcado que hay en toda la República Mexicana, supongo, o en algunas partes de la República no existe la Esmar Pensemos juntos No sé por el barato Ya llevo varias cositas Nos vemos y bendiciones para todos, bienvenidos a mi página de JCOHP Noticias Ya tuve un poco y más, todo lo que diga JCOHP son mis páginas que yo manejo, estoy para ayudar a la comunidad Y paso dando también ofertas como estas ofertas de panties protectores Saba Ultra Comfort Y aprovechen a comprar también rastrillos para que se peguen las piernas, para que se quieran peguen las piernas Pelate las piernas, porque tu marido, ves, si estás bien peluda vieja, ya no me gustas Para ser peluda, ves tu marido que ya no te gusta La pasta de 10 está buena, para la novia que de repente te diga Oye, te apeste el hocico a perro, te apeste el hocico, cómprate la famosa pasta De 95 pesos, en 55 te le bajan 40 pesos, es una buena oferta Saludos y bendiciones, JCOHP Que está para ayudar, adiós Cualquier cosa, cualquier cosa, avísenme con confianza, yo los ayudo, de muchas maneras Repórtame tu calle, repórtame a lo mejor Oye, promocioname mi tienda, o lo que tú quieras, un negocio, te la promociono totalmente gratis Esto es para ayudar, y no cobro ningún 5, adiós